Hay cosas que para nosotros son súper cotidianas, pero me entro la curiosidad de qué tal pueden llegar a ser aquí en La Habana. Y una de esas cosas, pues es el cine, uno de los planes favoritos y como más estandarizados que puede haber de entretenimiento en una zona. En mi país, en Colombia, pues los cines usualmente, no es que sea obligatorio, pero la mayoría de las ocasiones está adentro de los centros comerciales. Aquí los centros comerciales son pequeños y no tienen este tipo de servicio de entretenimiento. Entonces aquí acabo de ver uno que está bastante grandecito. Vamos a ver cómo puede ser la experiencia del cine. ¿Se consigue lo mismo? Crispetas, gaseosas, agua. ¿Cuánto puede costar la entrada? ¿Qué películas hay? ¿Será que hay cine de Hollywood? Podría ser como una contradicción que sí. Vamos a satisfacer la curiosidad. Sí se nota una enorme diferencia, al menos en lo que es el barrio. Esta parte es mucho más moderna, edificios altos, más nuevos, sin decir que sean los más de última generación. Pero sí, sí que se nota una diferencia. Las calles amplias, pues porque yo he estado todo el tiempo en Centro Habana. Ahí, por ejemplo, allá se alcanza a ver un edificio bastante grande. Diría que es un hotel. Pero sí, entonces es una enorme diferencia, al menos con la parte que he conocido de Centro Habana. Para los de Colombia yo diría que es un poco como Medellín, tal vez como Cali esta parte. Está linda, agradable, muy buen clima. Se sale como bastante del cliché que tal vez tenemos de Cuca. Incluso vean, este edificio de acá, bueno, espero que esté escuchando por el viento. Pero ese edificio de ahí está en plena construcción. Bueno, aquí ya llegamos. No sé cómo se da la vuelta, no sé, así que los voy a transportar a la cámara secreta. Buenas tardes. ¿Hay función en este momento? No, a las 4. Hasta las 4. ¿Qué películas hay? Esta que está aquí, ¿viste? Esta es la que está aquí. ¿Pero eso es igual para extranjeros? Sí, me diría que... Qué pena la pregunta. ¿Tengo que comprar con anticipación o no hace falta? A las 3 y media. A las 3 y media. Bueno, listo, ya nos vemos ahorita. Gracias. Ok, son las 2 y media. Entonces, para ver la función de las 4 de la tarde, voy a tener que esperar horita y media. Entonces, voy a darme una vuelta, conocer un poquito por acá, que la verdad está bien bonito. Me agrada muchísimo. Y para ustedes esto va a ser un brinco bastante veloz. Dos horas después. Listo, ahora sí, ya antes me cogió, fue como la tarde para ir al cine. Entonces, me estuve fijando y me doy cuenta que hay 3 cines cercas. Yo creo que vamos a hacer el intento de pasar a los 3. ¿Por qué? Porque creo que al que voy a ir es como algo, como una cinemateca. O sea, creo que no hay cine, no hay películas comerciales. Pero me dio la impresión que en los otros 2 sí, pero la única forma es intentándolo y acercándolo. Oye, escuto una pregunta. ¿Esto es un cine, digamos, de películas comerciales? Sí, este es cine céntrico, de toda Cuba. Las películas cubanas más bien, aquí. Bueno, y digamos como las películas así como de superhéroes y eso, ¿las proyectan también acá? No, de superhéroes. No te dicen nada, de superhéroes de películas. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué vale la bolsita de crispetas? 50. ¿Y de tomar tienes caldo? Refresco, malta y agua. ¿Me das una malta, por favor? ¿Cuánto sería? Sería un presiento. Gracias. Pues parece como un teatro, un teatro normal. O sea, un teatro como un teatro. De hecho, como que la altura de las hechas pues es bastante pareja, como si alcanzan a dar cuenta. Y digamos que hace falta el cosito aquí para las bebidas. Vamos a disfrutar el pochoclo. La verdad las crispetas sí están, les falta sal. Se siente un poquito durita así, pero pues son crispetas que costaron 50 pesos, o sea, 25 centavos de dólar. Estoy pasando un mal rato, pero no es por culpa del cine, sino que los zancudos me están comiendo. Yo soy muy malo, para eso me comen los zancudos horrible. Pues para hacer un cine cultural no estaba nada mal, estaba bien. Grande, muchísimas sillas. Bueno, la pantalla tenía colores un poco pálidos y el sonido era únicamente de frente. Pero me pareció que estaba bastante bien, ¿no? Además que es muy barato. 10 pesos cubanos son 200 pesos colombianos, es decir, 4 centavos norteamericanos, 4 o 5 centavos. Pero bueno, ya cuando me di cuenta que era como algo cultural, como decir, la cinemateca. Pues bueno, no es precisamente el target que estamos buscando, así que nos vamos a dirigir a otro. ¿Qué me dijeron? Que ahí sí proyectan películas de superhéroes y ese tipo de cosas. Me sentí un poco banal cuando le pregunté a la persona que si ahí proyectaban películas de superhéroes. Mira, como de nada, eso no aporta, eso como que no. Buenas. ¿Es la misma que están dando en el Yara? Sí. Haga, por favor, ¿hay algún cine en el que den películas comerciales? No. O sea, que para ver, digamos, películas de superhéroes o de... Sí. No. Pues, como se dieron cuenta, no hay proyección de películas comerciales. Sin embargo, hay dos lugares que quiero visitar antes de darme por vencido. Quedan en la Habana Vieja, así que hagamos el intento a ver qué pasa. Bueno, este era el otro cine que había para ver, pero están reparaciones. Igual de lo que veo, me da mucho la impresión que es exactamente lo mismo, porque los carteles aquí son los mismos, vale lo mismo. Entonces, la cartelera había sido exactamente la misma. Adivinen quién votó el boleto del bus turístico. El que me debía llevar de vuelta. Pero bueno, aprovecho entonces para mostrarles y para contarles. Hablando del dinero, el transporte público, que es la guagua, vale nada más dos pesos. Dos pesos son 40 pesos colombianos. Es absolutamente nada. Lo que pasa es que tiene una dificultad y es que no se sabe cuándo va a pasar. Puede que se tarde horas. Y lo otro, pues, es que por lo mismo va a estar fuleteado. Siempre está llenísimo. Entonces, sí, la verdad, sí se economiza igual plata. ¿Hay que tener paciencia? Claro que sí. Bueno, un lugar que desde que llegué me llamó la atención es este, el Cinecito. Y más porque ahí se ve como en la cartelera como unas animaciones, pues, muy gubernamentales. Entonces, vamos a ver si de pronto hay chancecito de conocerlo por dentro. Me llama mucho la atención. Ah, ok. ¿Y solo hay funciones para niños? Sí, película para niños. Muñequito. Sí. Por ejemplo, puede ser, no sé, una película de Superman o Batman. ¿Ahorita qué películas están pasando? Ahora están dando... Son muñequitos, la estrella marina esa, la sirenita. Ajá. Eso. ¿Y a qué horas hacen las funciones? No, eso es por la mañana. ¿Y cuánto vale una función para niños igual? Diez pesos. ¿Cómo se dan cuenta el Cinecito? La verdad sí está bastante deteriorado. No se alcanza a ver, pero había telarañas entre las sillas. Había goteras de agua, por eso pusieron unos baldecitos para evitar que se esparciera la humedad. Y en general sí se sentía un ambiente y un olor a humedad. Estaban proyectando Hotel Transilvania II, Moana y Los Cruts. ¿Y digamos crispetas y esas cositas venden? ¿Eh? ¿Crispetas y eso para la película? ¿Pochoclo, maíz? No, no, aquí no venden nada. A la película. Yo tengo que comprarlo por fuera y esconderlo y aquí a esto te lo vas comiendo poquito a poquito ahí. Ya. Ah. Ahora está más o menos en reparación ahora. ¿Y también ahí en 3D? 3D, sí, del Febuelo. Ah. Del Febuelo. ¿Listo, listo? Sí. Gracias entonces. Entonces, ¿qué tal, no? En un país que igual las comunicaciones son controladas, la televisión es controladísima por el gobierno. Pues sí, no podía ser de otra manera. Los teatros y los cines funcionan igual. Pues la cartelera, como se dan cuenta, es muy similar. Así como es controlada la televisión y eso, hay plataformas que aquí no funcionan. Por ejemplo, TikTok es una que aquí no se puede abrir. Yo no la puedo abrir. Ni por Wi-Fi ni por datos. Y eso que es China. Entonces, me deja como pensando, si es un país comunista también, ¿qué ahora pasa? Bueno, lo único cierto es que YouTube es una plataforma que sigue siendo libre, que sigue siendo abierta y no hay control, al menos de momento, de parte del Estado. Entonces, total apoyo a los creadores de contenido de aquí. Sé que se requiere mucho valor para hacerlo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les parece a ustedes, no? El cine es algo económico, un plan muy barato. En Colombia no hay ni siquiera posibilidades de llegar a tener cine a ese precio. Es más factible que esté gratis. Aquí llegue a estar a 10 pesos, que son 200 pesos colombianos, 5 centavos de dólar. Es una cosa, lo que le sigue abarazo. Pero pues ya vieron, ¿no? La cartelera y la programación es así. Había visto un TikTok en el que mostraban un cine que tenía, pues sí, películas comerciales de Hollywood. Pero cuando logré detallarlo, me di cuenta que eso es en Matanzas, que es otra provincia. Trate de recorrer los que pude aquí en La Habana y, oh sorpresa, que sí, sí que es algo bastante peculiar, algo bastante particular. ¿Cómo lo ven ustedes?